Hola a todos, bienvenidos a Popelería Calabanchel, bienvenidos a una nueva semana de confinamiento. Esta semana que empieza ahora, normalmente hubiese tenido lugar el Día del Libro, como cada año. Como sabéis, probablemente este año se ha desplazado en principio para el mes de julio. Veremos a ver qué tal. Y bueno, queríamos aquí enseñaros algunos libros, algunas cosillas. Lógicamente no son novedades, puesto que la mayoría de las librerías, las tiendas que son solamente librerías siguen cerradas y las editoriales están retrasando todos los lanzamientos de este año. Entonces queríamos hacer una pequeña serie de vídeos especiales de lo que son aquí nuestros favoritos personales, mis favoritos personales, los que siempre tenemos aquí en la tienda. Hay otros muchos, pero estos son realmente nuestros preferidos. Estos son realmente los libros que tenemos siempre aquí cuando se nos agotan. Los volvemos a pedir, los volvemos a traer, porque son libros que nos gustan mucho y que siempre son los que más recomendamos. Vamos a hacer tres vídeos, si podemos, vamos a hacerlo en tres partes. Esta primera parte va a ser libros infantiles, luego haremos otra que serán juvenil y adultos y haremos un tercer vídeo que serán cómics, si todo va bien y si podemos hacerlo. Así que empezamos. Bien, pues para empezar esta pequeña selección, como he dicho, muy personal, totalmente personal e intransferible, empezamos con el pequeño libro de los animales salvajes de la serie El Pequeño Libro, editado por Timun Mas. Estos son unos libros que nos encantan para los más pequeñitos, para dos, tres años, incluso más pequeñitos, porque son unos libros, como veis, ilustrados, por supuesto, que se mueven pero de una forma muy suave. Mucha gente nos pide a veces desplegables, libros pop-ups, así para niños y para los más pequeños estos libros se estropean enseguida. Hay que estar muy pendiente. Mientras que esta colección se mueve de una forma tan bonita y tan suave que nos tiene fascinados. Es una colección muy bonita que tiene aquí el pequeño libro de los animalitos, de los bichos, el mar, la granja, los colores, está también la casa, los vehículos, transportes, etc. Es una colección preciosa el pequeño libro de los animales salvajes de Timun Mas. El siguiente libro, Si Somos Raros, editado por Siete Leguas. Este es un libro muy bonito, uno de nuestros favoritos también en casa. Además es muy baratito, este vale solamente 5 euros. Y es un libro que cuenta la historia de varios niños, cada uno con sus peculiaridades. Es un libro muy divertido, con unas ilustraciones muy bonitas. Pues este es el niño al que siempre le llueve encima, la niña que tenía el pelo demasiado largo. Y bueno, es la historia de cómo a través de sus aventuras, de cómo ellos consiguen convertir estos problemas, entre comillas, que tienen en una ventaja para su vida. Es un libro muy bonito, Si Somos Raros, editado por Siete Leguas. Otro libro maravilloso que siempre tenemos aquí y que nunca nos puede faltar, Historias de ratones, de Arnold Lobel, editado por Calandraca. No vamos a extendernos aquí mucho más, os dejo aquí el enlace al vídeo donde hablábamos concretamente de este libro. Y realmente, pues eso, una maravilla, ya en su edición original de hace ya unos cuantos añitos, y en esta nueva edición de Calandraca, un libro que nunca puede fallar, Historias de ratones. Para los primeros lectores, La Cenicienta Rebelde, de Ann Jungmann, ilustrado por Javier Olivares. Este es un libro que a mí personalmente me trae muchos recuerdos. Está publicado por El Barco de Apor en la colección Blanca, que es la de primeros lectores. Y ya tiene también sus añitos, unos 20 años por lo menos tendrá. Y con estas ilustraciones muy, muy particulares de Javier Olivares, uno de los grandísimos ilustradores de este país, pues nos cuenta la historia de esta Cenicienta un poquito especial y un poquito rebelde, un imprescindible. La Cenicienta Rebelde. Otro libro precioso que no puede faltar nunca es Adivina cuánto te quiero. Este es un libro tan bonito y tan tierno que en realidad lo contamos a los niños, pero lo contamos para nosotros mismos. Porque este es un libro en el que mamá conejo le cuenta a sus conejitos cuánto los quiere, pero en realidad esto es para que al final los niños nos digan cuánto nos quieren a nosotros. Y esto al final se nos cae la baba siempre que lo contamos. Adivina cuánto te quiero. Este libro también tiene una versión más grande, más pequeña, desplegable, con un peluche. Nosotros aquí siempre tenemos alguna, en concreto esta, Adivina cuánto te quiero, editado por Coquinos. Otro imprescindible del cual tampoco vamos a hablar demasiado, puesto que hemos hecho un vídeo especial sobre él hace escasas semanas, Los Tres Bandidos de Tommy Ungerer, una preciosidad también reeditada ahora por Calandraca. Un libro del año 60 y pico, bueno, dejaremos aquí también el enlace al vídeo donde hablábamos de él. La famosa historia de Los Tres Bandidos que al encontrarse con una niña les cambia la vida de una vida dedicada al crimen a una vida dedicada a otras cosas que no vamos a contar aquí, porque este es un libro que hay que leer, que hay que tener, Los Tres Bandidos de Tommy Ungerer. Otro libro del barco de vapor, esta vez para partir de ocho años, de ocho años para arriba, y que en realidad se puede leer a todas las edades, al igual que cualquiera de estos que hemos enseñado aquí. Son libros infantiles, pero realmente son libros que se disfrutan a cualquier edad. El de la cincienta rebelde, por ejemplo, ese es un libro que yo descubrí con 20 años y me encanta. El Pirata Garrapata de Juan Muñoz Martín, un superclásico que todos hemos leído cuando éramos pequeños y si no, pues lo tenemos que leer ahora, que cuenta las historias de este pirata tan especial. Hay muchos libros del barco de vapor, por supuesto, y tenemos siempre una selección muy surtida, pero el Pirata Garrapata no puede faltar nunca en ninguna colección. Otro libro que no falta nunca, La extraña visita de Gracia Iglesias. Este es un libro, sí que es un libro un poquito más reciente que todos los demás que hemos enseñado aquí. De hecho, es el más reciente de todos los que hemos enseñado, pero es un libro que nos encanta y que también tenemos siempre aquí, en cuanto nos falta, lo volvemos a reponer. La historia de una señora muy tranquila en su casa que recibe una visita muy extraña. Este es un libro que le encanta a los niños. No vamos a desvelar aquí el final porque en el final está toda la gracia de la historia, pero realmente es un libro precioso, unas ilustraciones muy divertidas y, como he dicho, les encanta a todos los niños. La extraña visita de Gracia Iglesias. Y terminamos esta pequeña selección muy, muy personal con El día que cambié a mi papá por Dos peces de colores. Editado por Astiberi, escrito por Neil Gaiman y dibujado por el gran Dave McKean. Este es un libro muy especial. A mí, personalmente, es uno de mis favoritos de todos los tiempos y de todas las categorías de libros. Igual no es un libro para todo el mundo, pero es una maravilla de historia. Es la historia de un niño que cambia a su papá por unos peces de colores y su mamá se enfada, claro, lógicamente. Y entonces le dice al niño que lo tiene que recuperar. Lo que pasa que al amigo al que le había cambiado el libro, pues ya había el libro, digo, el papá. Ya había cambiado a los peces de colores por otra cosa. Entonces, pues es la historia de cómo este niño tiene que recuperar a su papá a través de todos los cambios que se han ido haciendo. Es un libro infantil, pero al igual que otros que he mencionado antes, es un libro que yo descubrí bastante mayor entrando por las ilustraciones y luego el fabuloso texto de Neil Gaiman, uno de los grandes escritores de nuestra época. Muy divertido, unas ilustraciones muy diferentes a lo habitual. Y bueno, es una historia muy bonita porque además tampoco tiene ninguna moraleja especial ni nada más allá de decir, pues hombre, no cambies a tu papá por unos peces de colores porque no está bien. Pero si hay que hacerlo, pues se hace y luego ya lo buscaremos. En fin, un libro muy divertido, muy bonito. El día que cambié a mi papá por dos peces de colores. Y bueno, pues nada más. Hasta aquí nuestra selección muy, muy, muy personal de los libros que nunca nos pueden faltar, que siempre queremos tener aquí en la librería. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante. Como siempre, si os ha gustado, dejadnos vuestros comentarios, decidnos también cuáles serían vuestros imprescindibles. Y como siempre, pues eso, dejadnos vuestros likes, dejadnos vuestros comentarios, suscribíos si no está hecho ya. Cuidaos muchísimo y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!